Gracias, doctora. Yo soy de nombre esperado. Mi nombre es Leonides, Leonides Esperado. Y entonces, esto es una historia de amor, doctora. Cualquiera puede ver nuestra generación y ver que esto es amor verdadero. Mírenos. Claro que es amor verdadero. Yo lo amo. ¿Tú me entiendes? Yo lo conocí a ella en el vecindario y entonces era una fiesta. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Llevamos juntos precisamente como... 15 años. 15 años, sí, sí. 15 años de relación. Claro que sí, claro que sí. Qué román. Es muy dulce. Hacen una linda pareja. Claro que sí, claro que sí. Me gustan así, dulces. Qué bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿La conociste? Bueno, yo la conocí, entonces nos gustamos. ¿Lo qué? Nos gustamos. Nos, nos conocimos. Y entonces, luego de todo eso, nos casamos. Ok. Entonces, si está todo bien, que nos gustamos, nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, entonces, lo que sucede es que... ¿De qué te quejas? Me quejo de la cosa es que de momento, después de 15 años, ya volvió atrás. A él antes le gustaba ir a las discotecas. ¿A las qué? A las discotecas. Un momento, un momento. Alguien tiene una sombrilla, porque este me está... Me está escupiendo desde allá, desde que empezó. Una de las cosas que más me gusta, que me escupa. Mi amor, mi amor. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Es que el amor es así, el amor es extraño y consolado. Sí, el amor es extraño. La cosa es que a ella le gustan las discotecas. Yo pensaba que eso era algo del pasado, pero ¡santo cielo! Yo no iba de maravilla hasta que he vuelto. Yo no iba de maravilla hasta que empezó con la discoteca y... ¡Ay, santo cielo! Bueno, pero yo no entiendo si todo va de maravilla. ¿Por qué te quejas tanto? Sí, bueno, yo te voy a decir... ¿Por qué te quejas tanto? Está bien, está bien. Si nos va de maravilla. Así es lo que acabas de decir. Mira, este, Lourdes Chacón. Pero habla, habla cuando te toque tu turno. Porque quiero evitar una multita. Doctora, usted me tiene que perdonar, pero yo creo que vivimos en un país de libre expresión y yo hablo cuando a mí me dé la gana. ¡Oh, Dios mío! A mí me encanta cuando me dicen esas cosas. Me fascina. ¿Sabes por qué? Porque yo te multo cuando me dé la gana. Aquí tiene 250 dólares de multa por malcriada e irrespetuosa. Eso es que yo los pago con gusto, porque para eso yo trabajo. O sea, para que uno venga a este lugar, si no es para expresar lo que uno quiere. Por eso es que estamos como estamos, porque tú no entiendes que a mí el reggaetón, doctora, me hace feliz. Ok. ¡Santo cielo! Ok, este... Nadie me entiende, nadie me entiende. ¿Qué fue lo que tú crees que motivó este cambio a tu señora? ¿Qué fue lo que motivó? Lo que cambió la conducta. ¿Qué provocó ese cambio? Lo que provocó este cambio, lo que provocó la conducta fue que... ¿Qué worries of D. Nelson y Alberto Styling? ¿Para qué quieres? D. Nelson y Alberto Styling. Vinieron después de 25 años a hacer un reencuentro... ¡Y ya se ha vuelto loca, doctora! ¡Me encanta! ¡Tantos quiero! Lo que le gusta es el reggaetón, doctora. ¡No puedo hacer nada! ¡Ayúdenme, doctora! Mira tú, nunca has ido a los médicos para decir que te operen la telita. Te voy a recomendar uno para que te operen la telita. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver, le llegó el momento de hablar, mira. Gracias. Explíquese, vamos a ver. Sí, bueno, yo quería decirles que pues la verdad es que él no ha entendido que a mí el reggaeton me salvó la vida. Me amoy, me amoy. Como decía ese proce, el DJ Nelson, a mí el reggaeton me salvó la vida porque yo vengo de una familia donde me oprimían, en mi casa no me dejaban salir. Y a mí el reggaeton hacía que yo liberara toda esa energía que yo siempre tenía dentro de mi pecho y dentro de mi cuerpo. Porque la gente no entiende que a mí el reggaeton me hace feliz. ¿Cuál es su nombre? ¡Cuántos cielos! ¿Cuál es su nombre? Que no me lo ha dicho todavía, por favor. Mi nombre es Luista. Luis Zafaita. Bastante Zafaita que es la condena. Bastante Zafaita. Zafaita, prosiga. Bueno, pues estoy teniendo problemas obviamente con mi esposo porque él no entiende que el perreo a mí me hace feliz. Mírelo usted. Ay, Dios mío, vuelvo otra vez. No te... Ok, lo que no entiendo es por qué si llevabas una vida tan tranquila, ¿por qué regresaste al perreo? ¿Qué fue lo que pasó? Dios mío, Dios mío. O sea, mire, yo no quisiera volvérselo a explicar, pero lo que él no puede aceptar es que en algo él sí tiene razón. Ajá. Es que cuando yo me enteré que DJ Nelson y Alberto Zafaita se iban a reencontrar, pues la verdad que a mí me dio una culequera porque a mí me fascina... ¿Una qué? Una culequera porque a mí me gusta el on-screen. Búscame en el diccionario culequera. ¿Entiende? ¡Saltos cielo! Más rayos que al on-screen. Clase on-screen, ¿verdad? Se acaba de fastidiar la G de gato. La G de gato. Y eso no para ahí, 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 siempre es lo mismo con el reggaetón y siempre cantando en la casa y hablando en chanqueo. ¿En qué? En chanqueo. En chanqueo. En chanqueo, cuando la gente cima, cuando la gente hace chanque. Y cosas así. ¡Saltos cielo! Cámbiame, tírame, tírame el ritmito, a ver, chanqueo, a ver. Cámbiame esa cara y acéptate relajo. A nosotros las chicas nos gusta hasta abajo. Cámbiame. Ok, 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 ok. ¡Saltos cielo! Bueno, eh, ya, ya, ya. ¡Saltos cielo! Mañana te van a doler las rodillas. ¡Mujer, tranquilízate! ¡Aquí está tu marido! ¿Y? ¡Sí! ¿Tú no entiendes que a mí el reggaetón me hace feliz? ¡Ay! ¡Ay, otra vez! Bueno, los que están envueltos en este caso, la producción no ha escatimado ya que su compromiso ha sido muy grande a nivel mundial, pero los hemos localizado y están aquí esta noche con nosotros. ¿Qué? DJ Nelson y Alberto Styles. Entra, señora, este oficial, por favor. Por favor, por favor. Bienvenido. ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Dévame! ¡Dévame su palma! ¡Ey! ¡Dévame su palma! 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 ¡Saltos cielo! ¡Saltos cielo! Bienvenido, bienvenido, muchachos, por favor, al ladito de este podio. ¡Déjame tocarlo! ¡Déjame tocarlo! ¡Déjame tocarlo! ¡A mí me tiene la mano! ¡Ay, ay, ay! Me lo estaba eligiendo a mí para saber que ustedes estaban ahí al lado. Aquí nadie toca a nada. Y a nadie. Si quieres tocar, tócate esta burta de 250 dólares que te voy a dar ahora mismo. Bienvenido, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Bienvenido, bienvenido. Ya que están aquí, me dijeron que me pueden ayudar a mí en algo. Pues yo soy también muy fanática de ustedes. Y para que vean que yo sé esa cuestión, miren lo que traje. Traje los platos para que me enseñen a hacer lo que tengo que hacer. Hay que llamar al almorzar. ¿Ah? Almorzar. Los platos, me dijeron que trajeron los platos. Eso es para almorzar. Ay, ¿no son los platos de ustedes? ¿Qué es eso? Para guayar. Bueno, pues guayamos con tus platos en la mano. O sea, tú me estás queriendo decir que esto no es. No, eso no es. Ay, bendito, no, eso no es. Eso no es, doctora. Ah, pues entonces vamos a olvidarnos de eso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dígame, ¿usted tiene que ver con los problemas que están sucediendo aquí? Nosotros, mira, señorita Laura. ¿Cómo era? Nosotros no tenemos la culpa. Ahí está, para que siga metiendo multa. Venga acá, tú viniste al ensayo anoche. Tú viniste al ensayo anoche. Tú viniste al ensayo anoche. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Le doy una multa? Sí. A ti, a ti te la voy a perdonar, pero el público por chote y por lambeo. 250, cuando salgan del estudio van a recibir su multa. Bueno, ahora, la doctora Apolo. Doctora Apolo. ¿Apolo? ¿Apolo? Doctora Apolo. Nosotros no tenemos la culpa de que nosotros, pues, la pongamos a perrear que le guste más a nosotros que él. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, pues, que breguen con eso, el loco este que tiene que, bregar con eso es lo que tiene que hacer. ¿Eso es cierto? Ok, Alberto. Muy bien. ¿Y qué me tiene que decir Rubén DJ? Dígame. Bueno, que usted sabe de DJ. Ah, DJ, DJ Nelson. Que usted sabe de DJ, lo que yo soy de astronauta. ¡Ah! ¡Dilema! ¡Dilema! Miren, este, no sé, no entiendo a esta pareja. Yo no sé por qué él no la deja perrear, no la... ¿Ustedes ven de malo algo eso de perrear, bailar? Esto es música para darle hasta abajo el perrear, para vacilar. Exacto. ¿Quiere cantar un poquito con nosotros? Vámonos y hagan una demostración para ver si es cierto. Pasen al frente, vamos a ver si con esto podemos decidir el caso. No, no, no hay que meter en la pista. ¡Pasa por aquí, papá! Vengo, ¿qué hago? Vengo, 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 venga, venga, venga. Vengo, venga, venga. Vengo, venga, 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 venga. Vengo, venga, venga, venga. ¡Venga! 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 ¡Venga, se caía el baile!